El Universal TV Cuando recibí una invitación del canciller para tomar un café Yo iba a estar en Buenos Aires tres semanas Y yo respondí que con todo gusto Que cuando regresara Y me pidieron que si no podría ser un poco más cerca ¿Eso en qué mes fue? Esto debe haber sido junio Y mi respuesta original fue Dentro de un mes que regrese con todo gusto Pero bueno, finalmente me entrevisté con el canciller Conversamos muy gratamente Pero nunca hablamos de ningún tema en concreto Y yo me preguntaba pues ¿Cuál era el motivo de una plática tan grata? Una entrevista muy placentera Que conversamos de muchos temas Pero y así sospechas yo diría Cuando después apareció en la prensa Mi primera reacción fue que seguramente Se estaban explorando tres o cuatro nombres Para medir las reacciones El sentir el ambiente público Tengo el honor y el gusto y el privilegio De conocer al presidente y a su familia Desde hace 30 años 35 años Cuando trabajé en el Estado de México Que su padre era funcionario del Estado Y es cuando se queda esa relación grata A través de los años Y una amistad de familia Esa es lo que me ha mantenido Y en ocasiones sociales Bodas, fiestas, cenas, reuniones Nos hemos seguido viendo a través de los años Lo que el presidente Peña ha enfatizado Es que la relación con los Estados Unidos Es tan rica y variada Que es importantísimo Poder tener esa visión multitemática En el pasado Las circunstancias Tal vez exigieron Hacer una concentración monotemática Pero hoy en día Los temas económicos Sociales Políticos Culturales De muchos órdenes Demandan estar prestando atención A todos ellos Y esta es mi idea De orientación Las relaciones entre países son pendulares A veces están muy bien Otras veces no tanto Y eso se vincula mucho Con cómo están los ciclos económicos Pero yo tengo la confianza De que Estados Unidos Y el mundo Está entrando A un ciclo ascendente Que va a ir haciendo Que esta imagen Y esta percepción mutua Se vaya mejorando Y voy a trabajar en ello Ese tipo de incidentes Son lamentables Son irritables No les gustan a ellos Ni nos gustan a nosotros Pero yo no siento Que en este caso Tenga una afectación A las condiciones de la relación Hay una excelente relación Entre los dos países Con muchísimos fuentes comunicantes Que no afectan En nada sustancial Esta situación En cualquier lado del mundo Que hay expresiones extremas Intolerantes Es racistas Genofóbicas Como se está viendo En Europa Con fuerza Y deben de denunciarse No deben de verse Con desinterés Pero tampoco Hay que exagerar En el sentido De que en el caso De los Estados Unidos Están empezando Su proceso político interno Electoral Ahorita El Norte Republicano Tiene 17 precandidatos Y ese proceso Irá haciendo Un descarte Hasta que queden Los dos O tres finalistas Falta mucho tiempo Hay que estar atentos Pero los mexicanos Solo podemos ser observadores Quienes pueden participar Y pueden incluir Pues obviamente Los norteamericanos O los mexicanos Que tienen doble nacionalidad Y que tienen posibilidad De votar Pero otra vez En el símil pendular Las campañas Normalmente En Estados Unidos Arrancan Con posiciones muy extremas Y conforme la campaña Va avanzando Los extremos Se van cerrando Y el discurso Se va a moderar De manera que Hay que estar atentos Pero tampoco Hay que sobre reaccionar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video